¡Qué petardo! El que pusiste en mi tarta de cumpleaños. El que explotó cuando me incliné a apagar las velas. Tuvieron que extraerme azúcar glaseado del entrecejo. Yo creo que fue Taisler. Era él a quien le gustaba la pirotecnia. Fuiste tú. No, no, no fui yo. ¡Olvídalo! Oye, escucha, si quieres seguir creyendo, eso es problema tuyo. Pero te diré algo. Sabes muy bien que fuiste tú el primero que empezó la pelea. Muy bien. Aclarémoslo ahora. Vamos. Llama a Taisler. Me encantaría poder hacerlo. Está muerto. ¿Luis el loco murió? Hace cinco años. Cáncer. Yo no lo hice. No lo hiciste. Aunque me habría gustado. Fue una de las cosas más divertidas que he visto en mi vida. Taisler murió hace cinco años y sigue haciéndome reír. Ya no somos unos críos. Olvidémonos del asunto. La gente se ablanda con el tiempo, se adapta socialmente y se vuelve amable. O casi. Pues me alegra ver que tú lo has cumplido. Vamos. ¿Qué puedo decir, capitán? Ha creado usted una pequeña maravilla de software. El juego puede ser una bomba, si me permite la expresión. Que por otra parte, raras veces empleo. ¿Eso puedo corroborarlo? Nunca le había oído pronunciarla. Un joven de múltiples talentos, su capitán Tipi. Si lo sabe, yo. Gracias, señor. Tratándose de una persona como usted, me lo tomo como un cumplido. Bien, gracias. Brindo por una relación próspera y duradera. Y por Tipi. La intermediaria que ha hecho posible esta alianza. Salud. ¿Diga? Hola, Clint. Soy yo, Daniel. ¿Estás bien? Quieres saber la verdad. Estoy muy mal. Voy a convertirme en un inútil y no quiero que Annie lo vea. Daniel. Intenta respirar hondo un par de veces. Estoy pensando en un accidente en el metro. Al menos sería rápido y más fácil para ella. Daniel, escúchame. Se tira al metro constantemente, ¿verdad? Clint, necesito una razón para no tirarme a las vías del metro. Tienes 30 segundos. Quédate donde estás, Daniel. Voy ahora mismo. No te muevas de ahí. Daniel. 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 Menudo susto me has dado. Lo siento. No te disculpes. Si sientes el impulso de tirarte a las vías del metro, te agradezco que me hayas avisado. Dicen que con suerte empezará a atacarme dentro de seis meses. Me estoy volviendo loco. Me mareo. Estoy débil. Me he puesto enfermo un par de veces. Y no puedo dormir. Manual clínico para la esclerosis lateral múltiple. No haces las cosas a medias, ¿verdad? Mira, ese libro. Me produce pesadillas. Algunas fotografías. Este libro me aterrorizó cuando lo leí. Me imaginaba lo que sería la enfermedad sobre la que estás leyendo. ¿Fuiste a la playa siendo niño? No teníamos muchas playas en Montana. Mi abuela tenía una casa en Ridesville Beach, Carolina del Norte. Mis amigos y yo teníamos un juego. Hacíamos agujeros en la arena enterrándonos hasta el cuello. Un día me gastaron una broma. Decidieron no desenterrarme. Me llenaron de arena. Echaron agua para hacerla muy pesada. Y luego se largaron. No podía moverme. Aunque lo intenté. Estaba completamente atrapado. Ese es el efecto que te produce esto. Te deja atrapado en tu cuerpo. Hoy he estado en una reunión de afectados. Había un hombre que no puede abrir los ojos. Llegará un día en el que no pueda darle a Annie un abrazo. Pero ella podría dártelo a ti. Yo no comprendo todo esto mejor que tú. Pero sé que llegará un momento en el que todos tengamos que abandonar la Tierra. Y gracias a Dios es algo a lo que no temo. Pero supongo que cuando se tiene delante no debe ser fácil estar preparado para afrontarlo. Voy a hacerte una pregunta. ¿Crees que durante 24 horas con la ayuda de Dios podrás ser tan valiente como les pides a los alumnos de tu clase? ¿Crees que durante 24 horas que no te hagas la Tierra? Sí. Bien. Es lo único que quería saber. Porque mañana voy a hacerte la misma pregunta. Y al día siguiente volveré a preguntártela. Y así sucesivamente. Y mientras me contestes que sí iremos ganando la partida. Muy bien. ¿Está funcionando todo como es debido? ¿Comprenden bien el sistema? Ah, sí. Gracias. Estaremos en contacto. Oh, bien. Gracias. Es un placer ir un paso por delante de la curva tecnológica. Sí. ¿Sabe qué le digo? Que no van un paso por delante sino cientos de kilómetros. Oh. Si diseña un ordenador capaz de descifrar la letra de un médico llámeme. Bueno, ¿nos abandonas, Ridley? El doctor Bansett me ha comunicado que el software ya ha sido instalado. Ah. Instalado me parece demasiado técnico. Prefiero llamarlo alzar el vuelo. Tienen ustedes el sistema de bases de datos más sofisticado del país y son los únicos que lo tienen. aunque espero que eso cambie en un futuro cercano. He revisado mis archivos. No falta ninguno. He comprobado que puedo editar mis notas al ordenador y enviarlas automáticamente al archivo común. Sí, eso es solo la punta del iceberg y hay un montón de sorpresas. Echen un vistazo al nuevo programa de estrategia militar. Les va a encantar. Escuchen, si tienen algún problema, no duden en llamarme. Gracias, lo haremos. Encantado de conocerla. Gracias. Ha sido un placer. En serio. Este sistema es asombroso. Miren esto, esto no lo había visto nunca. Doctor Crane, según sus informes, puso usted la vacuna antigripal a una jirafa y nunca le pagaron el servicio. ¿Tiene idea de cuándo pagarán la factura? Hasta pronto, Oli. Espero que así sea. ¿Por qué estoy escuchando música? Hoy no se llama la orquesta. Todo el mundo se habrá enterado de que no van a participar en el concurso. ¿Qué hacen? Están ensayando para el concurso. Pero si les borré del concurso. Pero han decidido tocar. Saben por lo que estás pasando y querían dedicártelo. Ve con ellos. ¿Les haces falta? No creo que hayan sonado nunca así de bien. ¿Eso es música? Si tocáis así durante el concurso seremos el hazmerreír del público. Tocáis como si tuvieseis miedo. ¿Cómo os he dicho que tenéis que ser, Raúl? ¡Valientes! Exactamente eso. A tocar como es debido. ¡Arriba los instrumentos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Eso está mejor. Vamos, sección. Seguid el compás. No os durmáis. ¡Fortísimo significa fortísimo! Una de las trompetas sigue entrando tarde. Uno de los trombones está confundiendo el sí con el sí bemol. Y me parece que sé quién es, Justin. Querido Doc, parece que hace siglos que me fui de Montana. Pero cuanto más tiempo llevo en Nueva York, más parecidos me parecen los dos lugares. Nueva York tiene más edificios y Montana más montañas. pero sus gentes tienen las mismas esperanzas, las mismas desilusiones, los mismos desengaños. Esta semana he hecho un nuevo amigo, Daniel Parson. Es uno de los mejores músicos que he conocido y mejor profesor todavía. ahora mismo está sufriendo porque no sabe cómo decirle a su pequeña que el tiempo que tienen para estar juntos es limitado. Claro que a todos nos ocurre lo mismo. Aunque a veces todos pensamos que vamos a vivir eternamente. Ya encontrará las palabras con qué decirle lo que ocurre. pero presiento que va a ser difícil encontrar palabras que resulten reconfortantes. El por qué a la gente buena le ocurren cosas malas es una de esas cuestiones para las que nunca he encontrado una respuesta satisfactoria. Pero sí sé que el Señor nunca nos prometió a ninguno que nuestra vida sería fácil y nadie saldrá indemne de ella. Pero también nos prometió que nos daría fuerzas cuando las necesitásemos. Y eso es algo que siempre debemos agradecer. Y solo conozco una forma de hacerlo. Con valentía. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear I I will be here If in the dark we lose sight of love hold my hand and have no fear because I I I will be here Saluda a todos de mi parte Doc Cassidy and have no fear I I will be here I will be here Gracias.